engañarnos, no equivocarnos en lo que está en marcha. Lo que está en marcha persigue dos objetivos. Esencialmente modificar la distribución del ingreso en Argentina y por lo tanto la relación de fuerzas para que otra vez volvamos a la tradicional subordinación a los intereses de los que, como diría José Luis de Dimas hace muchísimos años, de los que mandan. Y ese dispositivo es lo que empieza a explicar las razones de las primeras medidas que de una manera impiadosa, inmediata y claramente decidida se adoptaron en los primeros días. Se modificaron todos los precios relativos de la economía produciendo la transferencia de ingresos automáticas hacia los sectores más concentrados. Eso, eso fue yo. Eso ya está. Y el gradualismo va sobre los sectores que van a ser las víctimas de esta transferencia. Insisto, esto quiere decir primero que a partir de ahora la política de ingresos, o sea salario, empleo y seguridad social queda subordinada otra vez a las políticas macroeconómicas del equilibrio monetario y fiscal. Eso es decisión y transferencia del poder político. ¿Se entiende? Porque cuando hay que tomar decisiones y se tiene en cuenta en esas decisiones también el equilibrio con la política de ingresos, se toman las decisiones que se tomaron en estos 12 años, no las que se están tocando ahora. El segundo proceso que está fuera de toda discusión es modificar, mejorar, acrecentar la tasa de ganancias y por otro lado facilitar la libre disposición del excedente económico para que otra vez ese excedente no vaya a inversión pública, no vaya al aparato productivo y siga el proceso de financiarización y de fuga de capital existente de los argentinos. El tercer objetivo tiene que ver con el necesario disciplinamiento social. Esta modificación en la relación de fuerzas implica y hace imprescindible que haya un fuerte disciplinamiento de los trabajadores a través del debilitamiento sindical. Es esencial porque a partir de ahora es esencial el rol del movimiento obrero otra vez en la Argentina. Y no es casual que estemos en Foytas. No es casual. Ni para cada paliante ni para Foytas. Ni para cada uno de nosotros. Y esto me parece que tenemos que valorar. Por último, el cuarto objetivo es iniciar el proceso de debilitamiento del Estado. Pero un debilitamiento del Estado en los términos que se habían recuperado en estos 12 años. El Estado va a ser un fuerte actor político en los próximos años. En favor de los intereses a los que van a dar al herido. La idea del Estado ausente, la idea del Estado mínimo, ya no es. Ya no está más vigente en el pensamiento conservador del macrismo. Lo necesita como aparato disciplinador, por un lado. Ya vimos los documentos que ha sacado la Bisebol. Pero también en favor de profundizar esa nueva distribución del ingreso. Esta situación es la que nos exige a nosotros un gran desafío. Porque atrás de esto está el verdadero objetivo. El verdadero objetivo es que el kirchnerismo nunca más vuelva a ser el gobierno en la Argentina. Que no haya la menor duda. Terminemos con esta idea de cánticos que terminan con no nos han vencido. Terminemos con la idea de que los días más felices fueran peronistas. Terminemos con la idea del mito del retorno. No hay retorno posible del kirchnerismo en la Argentina. Y esto está decidido no por nuestros errores. Y seguramente los hemos cometido. No tengo ninguna duda. Pero también sabemos que los podemos corregir para profundizar. Pero lo que buscan, lo que necesitan, es nuestro encarniento, el miedo, otra vez el miedo. Porque una de las grandes cosas que pasó en estos 12 años fueron que Néstor y Cristina y las políticas que se implementaron apuntaron a que en la Argentina perdiéramos el miedo. Ese miedo que nos había metido la integridad militar. Ese miedo que nos había puesto la hiperinflación y la hiperdesocupación durante los años 90. De eso se trata. Volver a meternos miedo. Por eso, suscribo desde el primero hasta el final la intervención de Ricardo. Porque son estos debates, esta ampliación, este fortalecimiento de carta abierta lo que necesitamos todos. Todos, se los quiero decir, compañeros, y yo no iba necesariamente a hablar, quería venir a sentarme acá. Todos necesitamos a Cartagena. Y Cartagena necesita a todos. Ese es el sentido que me parece que tenemos que tener de cara hacia otros desafíos que nos ofrecen. Porque además, porque además creo que más allá de las críticas de la reducción de nuestros errores, que seguramente hay que hacerla, acá hay un legado, un legado que estos 12 años nos deja, un legado que está en la construcción política de Néstor y Cristina. Tal vez ese legado no lo comprendimos ni lo asumimos plenamente en los últimos años. Y que creo que es un mandato, o por lo menos yo lo siento así, en relación a cómo actuamos, cómo construimos políticamente a partir de ahora. y me parece que ese legado ha sido la construcción de un nuevo bloque, un nuevo bloque hegemónico que disfruta poder político y sentido en la Argentina. Y ese bloque está conformado por un lado por el Partido Judicialista, sin duda la duda, pero también por las agrupaciones, organizaciones políticas con otra trayectoria, con otras tradiciones, pero claramente pertenecientes al Movimiento Nacional y Popular. Por favor, no perdamos eso. Yo no estoy tan convencido de que tenemos que irnos todos corriendo a afiliarnos al PJ. y está claro que yo soy de PJ, voy a participar en la linterna, me encanta que estemos afiliando a Prost y Moña, pero no necesariamente tenemos que estar todos ahí, porque las tradiciones culturales, no esta historia política, nos demanda precisamente lo contrario, como dice siempre Coco, aplauden. El peronismo, el Movimiento Nacional ha sido fuerte cuando ha sido amplio, frentista, plural, convocante, y ha sido débil, ha perdido cuando se ha cerrado en sí mismo. Cuando se encierra en sí mismo, pierde. Quien quiere entender, entiende, quien quiere oír, pierde. Este, digo, digo, pero no solamente el peronismo y estas organizaciones políticas. El Movimiento Obrero, la CGT y la CTA, los movimientos sociales, una juventud movilizada que no es solamente una organización grande, importante, como es la Cámpora. Son miles, cientos de organizaciones, de jóvenes que militan, que se levantan todos los días pensando en el otro, que quiere seguirlo haciendo, que se organizan, también forman parte de este bloque. También forman parte de este bloque el Movimiento de Derechos Humanos. que en otros tiempos de la historia no tuvo la plenitud y el reconocimiento que tiene hoy, que lo hace imprescindible porque es marca de identidad en este nuevo bloque. Y también forma parte de este bloque los intelectuales, los académicos, los pensadores, los especialistas, que siempre tuvo el Movimiento Nacional esa presencia, pero la tuvo de a uno, de a dos, individualidades. Hoy han conformado colectivos, colectivos como es Carta Abierta, colectivos como es los sindicatos de docentes universitarios, cualquiera sean los sesgos que tengan, lugares donde estas expresiones del pensamiento nacional y popular pueden dar organización, pueden aportar a la unidad de este bloque que insisto debe ser el legado, debe ser la referencia política para la construcción en los próximos años. Porque creo que la unidad no se reclama, decía Ricardo, dijo que cada vez que el peronismo habla de unidad corta por derecha y lo cual fue aplaudido. Bueno, tratemos de que no necesariamente la historia se repita, porque hoy hay una unidad importante, una vocación unitaria, pero esa vocación unitaria no puede ser una vocación boba, tiene que ser la pelea por la unidad, pero una unidad que por lo pronto se pare sobre los 12 años, que se pare sobre esas realidades, sobre esos logros, sobre esa vara alta que en materia social pusieron en estos 12 años, esa vara alta que en materia de disputa, de batalla cultural, también fue una vara alta, unidad unidad para profundizar lo de estos 12 años, unidad para hacerse cargo, deselegado, histórico de un movimiento nacional y popular, amplio, plural, generoso, esa es la unidad, la única unidad que vale la pena y por la que creo que debemos trabajar y yo desde mi puesto ahora como jefe del bloque en la legislatura, trataré de trabajar permanentemente. Para terminar, no puedo dejar de hacer alguna reflexión sobre la cuestión laboral, como es sobre los tipos que van y le piden siempre que canten la misma canción, yo tengo que hacer alguna reflexión sobre la cuestión laboral, que no es menor, que no es menor porque en realidad lo que está en disputa es el trabajo, en la Argentina lo que está en disputa es el empleo, porque solamente sin empleo, solamente sin trabajo, es que van a lograr o intentar lograr el disciplinamiento social que necesitan para imponer su programa reaccionario, restaurador y conservadora. Y me parece que un buen ejemplo es lo que ha pasado con el empleo público, lo que está pasando y lo que va a pasar, que en el mes de marzo va a ser desbastador. en realidad también en este tema particular, que parece solamente particular los despidos en el sector público, aparecen los mismos trazos de los que comentábamos recién. Acá los despidos tienen del sector público tienen además un doloroso sentido de pérdida de expectativa, de sueños, de realidades, de cada uno de los despedidos. Por favor, no nos olvidemos de eso. No es un tema para tratarlo solamente en abstracto. Hay gente, hay mucha gente, que así sean, así sean amigos y otros, así sean amigos y otros. No es un carajo, a eso yo que ponemos a laburar. No ese es el tema, es otro el objetivo. El objetivo es primero decirle al sector privado se acabó la defensa del empleo en la Argentina. Eso que también señalaba mi equipo. Se terminó. Ahora hay libertad para referir en todos lados. Empresa que no haje bien, empresa que quiera ajustar sus gastos, manotea nomás el taronario y el telerama que ya no vas a tener más problemas. Ese es el primer mensaje. El segundo mensaje es iniciemos el proceso de achicamiento del Estado recortando sectores, dejando sectores sin trabajo dejando sectores todas las áreas vinculadas por ejemplo a políticas de derechos humanos en cada uno de los ministerios que había por los distintos vínculos que tiene un tema tan bajo están todos cruzados de brazo sin hacer nada esperando que en marzo lo raje. Eso es lo que están haciendo porque además necesitan hacer la excusa para achicar el gasto del Estado lo van a buscar por ese lado. José Luis Esper lo dice si alguno lo escuchó estos días Esper lo conoce en todo ¿no? Pece de troglodita. Todo es mentira no están hablando del déficit fiscal la única manera de achicar el déficit fiscal es echar a la mitad de los trabajadores del actual Estado Nacional Provincial y Municipal esa es la consigna pero no es solamente eso también lo que buscan es disciplinar políticamente yo no sé si alguno de acá está trabajando en el Estado todavía este hay miedo miedo como no se conocía hace 32 años de democracia jamás hubo el miedo que hay hoy en el Estado pánico nunca tuvimos un nivel de persecución ideológica como el que hay en este momento en el Estado hay miedo antes de enunciarlo ya termino porque es así y lo peor de todo que es estos despidos son celebrados por determinado sector y por la prensa mediática lo que más indigna es el todo celebratorio con el que se notifica a la sociedad de que miles de argentinos están y van a perder su trabajo obviamente que hay otro objetivo que es ir conformando de a poco el ejército de reserva que disciplina a los que salen porque te puedo asegurar que después de lo que va a terminar pasando no van a querer mucho ni levantar el dedo ¿sí? y eso será en todo caso tema para otro día que hay en la reflexión sobre el rol del movimiento obrero que me parece también importante y ahí por último otro de los objetivos que se persiguen obviamente es ya no colocar a la grasa militante que lo sacan van a entrar los militantes del propio como todos sabemos no son grasas y entonces ellos sí van a conformar la nueva colonización del Estado por parte de la derecha digo miren ustedes como atrás del tema del vestido del sector público están reflejadas las grandes niñas de esta política que vino centralmente a mandar un mensaje nunca más el movimiento nacional y popular puede acceder al gobierno no hablemos de disputar el poder no hablemos de haberle tocado la cola al monstruo como se hizo durante 12 años en Argentina olvídense ese es el mensaje ese es el desafío que tenemos nosotros esta es la demanda que hoy tenemos de unidad de comprensión de frente a qué tipo de poder estamos disfrutando y cuál es el rol que cada uno de nosotros está dispuesto a asumir en este momento yo confío enormemente en el rol de Carta Abierta en la posibilidad de que Carta Abierta se impulse como un gran referente del pensamiento nacional popular en la Argentina en esta etapa para volver para que podamos volver para que ese canto de vamos a volver sea realmente una posibilidad cierta es hora entonces de hacer muchas cosas que no son solamente bienvenidas sean ir a una plaza me ha tocado asistir a varias de ellas la de Vitor Hugo los artistas me he encontrado con todos ustedes hay otras tareas importantes es hora de que ya vayamos pensando cuál es nuestra propuesta cuál es la alternativa a Néstor Kirchner a los 30 días de acceder al gobierno en la etapa de la nación le pusieron cuál era el programa que tenía que seguir si quería durar nosotros tenemos que empezar a decir cuál es la propuesta cuál es el proyecto cómo tomamos a los 12 años como punto de partida para corregir lo que hicimos mal para profundizar lo que todavía falta es hora que también hagamos conocer nuestra propuesta que somos una alternativa de gobierno en Argentina ese es uno de los tantos desafíos gracias por haberme estado salvo a la palabra aplausos